6 entonces del segundo libro de las crónicas se dice entonces dijo salomón jehová me ha dicho que él habitará en la oscuridad y yo pues he edificado una casa una casa demorada para ti una habitación en la que more para siempre david sabía que el propósito de dios al permitirles construir el templo era también el de habitar en medio de ese templo sin embargo david manifiesta en el capítulo 6 y el verso 17 sus propias dudas aunque lo estaba haciendo para ese propósito más sin embargo él hace un interrogante a sí mismo y dice más es verdad que dios habitará con el hombre en la tierra es verdad que dios habitará con el hombre en la tierra será esto verdad que dios trasladará su morada su tabernáculo y vendrá para habitar con el hombre en la tierra él dice aquí los cielos de los cielos amén no te pueden contener cuanto menos esta casa que yo he edificado y eso es obvio si los cielos y los cielos de los cielos no lo pueden contener porque la vida dice que jehová todo lo llena sencillamente dios es arriba en los cielos y abajo en la tierra y no hay espacio donde no podamos decir que no está de alguna manera evidenciada la realidad de la existencia de dios dios llena todo espacio con su presencia amén y aún no es suficiente para él porque siempre seguirá siendo mayor el que ha hecho la casa que la misma casa que está construida y esta casa del universo esta casa de este planeta puede ser muy inmensa muy infinita tal vez los científicos aún no puedan descubrir toda esta grandeza pero lo que sí es claro es que el más grande el que lo hizo el más grande el que lo construyó amén alabado sea el nombre de jesús y ahí que la pregunta de david tiene validez es verdad que dios habitará con el hombre en la tierra porque eso sigue siendo la mayor grandeza de la misericordia de dios que él haya venido amén es que a veces los hombres hacen o quieren hacer grandes las cosas y para hacer las grandes hacen moradas hacen hacen presencia uno oye cosas a veces que se les ocurre a los mandatarios para hacer resaltar su su cercanía con las personas dos días oíamos como el presidente santo se trasladó a una organización y amaneció allí y estamos oyendo como nuestro alcalde también está pasando noches en algunas comunas porque ellos consideran que esa presencia tan localizada le da a la comunidad cierta esperanza le da cierta confianza le da cierta cercanía y eso lo hace desde lo político para buscar ciertos intereses políticos pero en verdad eso es lo mismo o no lo mismo pero de alguna manera por decirlo es lo que dios también ha hecho cuando david decía cuando veo los cielos obra de tus manos la luna y las estrellas y todo lo que tú creaste yo digo que es el hombre para que le visites y el hijo del hombre para que le estimes que es el hombre para que dios quiera venir a hacer la morada en medio de nosotros eso es muy grande hermano eso casi eso es humanamente y decir no es entendible humanamente hablando como puede dios ese dios en su grandeza en su plenitud como puede dios poner su morada en nosotros pero eso es lo que nos da paz solo que nos da alegría solo que nos da esperanza eso es lo que le da sentido a la vida en la medida que dios more aleluya yo creo que por eso la gente cae en la depresión la gente cae en la desesperación la gente cae en el suicidio la gente cae en el materialismo la gente cae en el extremo de vivir en función de una simple materia y acaba en locuras porque no le ve sentido a la vida yo creo que el hombre está hecho y está diseñado para antes que cualquier cosa darle lugar a dios en su vida para que su vida tenga sentido real de lo contrario no tiene sentido la vida usted puede pensar que es profesional que es rico que es poderoso y eso es respetable pero algún día como los grandes artistas como los grandes millonarios acabarán diciéndose valió la pena preguntarán si valió la pena haber vivido en función de tantas cosas materiales haber vivido en función de tantas cosas simplemente pasajeras temporales un hombre se dio a la tarea de buscarle sentido a la vida él quería saber para qué era la vida se dedicó a los placeres se dedicó a la riqueza se dedicó a la sabiduría se dedicó a disfrutar de todo lo que su corazón se antojó y no hubo nada que su corazón no deseara que no que no lo tuvo algún día en su vida pero al final dijo y aquí solamente esto he hallado que dios hizo al hombre perfecto pero este buscó muchas perversidades vanidad de vanidades todo todo es una vanidad solo dios es real solo dios es verdad solo dios da esperanza aleluya 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 salomón no fue un cualquiera salomón fue un gran filósofo un sostenista un sociólogo a salomón podemos darle todos los títulos que hoy dan las universidades eso creo yo que salomón podríamos acreditarle con todas las licencias las licenciaturas que entregan las universidades porque en realidad fue el hombre más sabio que hubo sobre la tierra no se les olvide eso eso nos está transmitiendo un mensaje de alguna forma amén y él fue el que dijo esto no es más que una vanidad de vanidades todo es una vanidad entonces hay que buscarle por otro lado y ese no hay que buscarle ese ya siempre ha estado ahí es la presencia del que todo lo llena el que todo lo sabe y el que todo lo puede y si no porque la gente humilde y la gente sencilla y la gente que no tiene nada lo tenemos todo y porque hemos aprendido de la vida que las riquezas y los placeres no que no sirvan de nada de algo sirven pero que hay algo mayor que eso y porque hay tantos millones y millones en el mundo que no tienen su esperanza ni su fuerza ni su ambición pues tan nada de eso sino en la promesa dada por el Señor porque hemos aprendido amén y si no lo ha aprendido lo deberías aprender deberías aprenderlo porque algún día algún día yo no sé que tan cercano o tan lejano pueda estar pero yo siempre oigo de los grandes artistas estos días murió Pacheco un hombre muy conocido y llevaba muchos años en el exilio cuando ya no quería que nadie lo viera porque todo lo que hizo y ahora nos muestran toda su vida una película muy bonita muy divertida pero a la final que mensaje nos deja él se redujo a la impotencia y él tuvo que ir a una morada que ni él sabe dónde fue pero la vida es así lo acorraló los años y la salud y lo fue llevando y lo fue llevando y nos va llevando hasta que nos pone contra las cuerdas y cuando ya no hay fuerza no hay juventud y no hay salud y no hay nada ¿a quién darás gloria? ¿y de dónde te agarrarás? pero este pueblo y la invitación a los pueblos es para que tengan a quien dar gloria y de dónde agarrarse porque sólo hay uno grande y poderoso Aleluya alabados y al nombre de Jesús Dios siempre ha querido hacer morada y entonces hizo morada en el templo de Salomón para darle sentido al culto de ese entonces siempre han habido altares paganos siempre han habido sacerdotes paganos siempre han habido sacrificios paganos pero siempre ha habido un santuario único especial comenzó en el tabernáculo siguió en el templo de Salomón porque Dios siempre quiso ser conocido como lo que él es el único Dios verdadero y allí estuvo para darle sentido a ese pueblo judío de ahí que los judíos viven en torno a ese templo a ese recuerdo a esa verdad de que hay un Dios en los cielos a quien hay que darle gloria honra y alabanza Aleluya de nada servía la suntosidad del templo de Salomón de nada servía toda aquella elegancia de construcción de arquitectura pero lo que le dio grandeza al templo de Salomón no fue tanto la estructura sino que allí hizo morada el rey del universo y estuvo en medio de ellos Aleluya pero ese templo también fue destruido la historia siempre va dejando huellas buenas y malas igual ese templo fue destruido y su pueblo fue llevado en cautiverio pero Dios sigue su propósito y quisiera que viéramos en los últimos tiempos esa manifestación porque me gusta mucho lo que dice el profeta Isaías como continúa el propósito de Dios de hacer morada en medio de su pueblo me parece muy importante Isaías capítulo 7 hay una profecía importante Isaías capítulo 7 y el verso 14 dice así por tanto el Señor mismo os dará señal por tanto el Señor mismo os dará señal y aquí una virgen concibirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emanuel y sabe lo que significa Emanuel Dios con nosotros Aleluya Gloria al nombre de Jesús una virgen concibirá el nacimiento de Jesús no fue una cosa accidental era un propósito eterno de Dios una virgen concibirá y dará a luz Amén un hijo y ese hijo llamará su nombre no sus nombres porque Jesús tiene un nombre Dios tiene nombre y el nombre es Jesús y llamará su nombre aquí se le dice Emanuel pero ya sabemos que Emanuel significa Dios con nosotros ahora Dios sale del pueblo judío ahora Dios se va a manifestar universalmente ahora Dios comienza su gran propósito en el capítulo cincuenta y dos del mismo profeta Isaías capítulo cincuenta y dos y el verso seis Isaías cincuenta y dos verso seis que dice por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día porque yo mismo que hablo aquí estaré presente oiga que linda esa profecía verdad mi pueblo sabrá mi nombre hermano saber el nombre de Jesús es un cumplimiento profético si usted ya conoce y está plenamente convencido que Jesús es el nombre que es sobre todo nombre en usted se cumplió una profecía en mí se cumplió una profecía amén amén y la pregunta es quién es usted y quién soy yo para que se cumpla una profecía de Dios en mi vida es un privilegio es un honor aleluya amén por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día porque yo mismo que hablo estaré presente Isaías 57 vamos a leer se hace más evidente esa cercanía porque vuelvo y insisto lo que le da grandeza a los pueblos es sentir cerca a sus gobernantes y lo que le da grandeza a la iglesia es sentir la presencia de Dios porque lo que nos hace vivir otra realidad es diferente hermano por eso es que la vida sin Dios créame no tiene sentido se le podrá buscar sentido y es verdad que la podrán entretener en muchas cosas pero la vida sin Dios no tiene sentido mire lo que dice Isaías 57 y el verso el verso 15 Isaías 57 15 dice porque así dijo quien el alto y sublime el quien el que habita la eternidad como cuyo nombre es santo que dice yo habito en la altura y la santidad con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados tengase bien en cuenta esto mi hermano habito en la altura y en la santidad si alguien quiere ser morada de Dios tengan en cuenta que el primer requisito es la santidad ser apartado de la inmundicia ser apartado del mundo aleluya ser puestos aparte porque santo significa no ser pentecostal hay muchos pentecostales inmundos y hay muchos religiosos inmundos ser santo no significa tener religión ser santo no significa cantar ser santo no significa orar ser santo significa ser morada de Dios en el espíritu aleluya yo habito yo habito en la santidad cuando la santidad conviene la vida dice la santidad conviene a tu casa como es que queremos sentir la cercanía de Dios si nos alejamos de nuestra vida con estos actos irreverentes inapropiados para que Dios habita en nosotros aleluya Moisés tuvo que hacer un tabernáculo y no de cualquier manera tuvo que hacerlo de acuerdo a unas mediciones que Dios le dio a Moisés para que Dios habita en el templo de Salomón ellos tuvieron que hacerlo también cumpliendo algunos requerimientos porque Dios claro exige y la iglesia de hoy no puede ser una iglesia llena del Espíritu Santo sino es una iglesia santa piadosa fervorosa no podemos tener un Dios religioso Dios no es religioso Dios no es simplemente teología Dios es una realidad que trasciende a nuestra vida y se posa nuestros corazones alabado 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 yo habito en la altura y en la santidad con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados Para que Dios habite en nosotros hay que ser humildes, hay que ser sencillos, no vengas con arrogancias, no vengas con prepotencias, no vengas creyéndote más que los demás, no vengas creyendo que lo sabes todo, simplemente llene diciendo no a nosotros oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre la gloria, a tu nombre la honra, a tu nombre la alabanza. Así es que Dios se glorifica en nuestras vidas. Amén. Dios no habita con los soberbios. La Biblia dice que Dios, ¿cómo dice? Los mira de lejos, a los altivos mira de lejos. Oiga, tremendo eso, ¿no? El orgullo, la prepotencia. A los altivos mira de lejos. Así que los quebrantados y humildes dicen Señor, yo no tengo nada. Lo único que yo tengo eres Tú. Y resulta que ahí es cuando lo tenemos todo. Por eso Pablo decía que nuestra vida es como no teniendo nada. Esto es un misterio, la fe es un misterio. ¿Cómo dice? Como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Eso suena como de tontos, como un juego de niños. ¿Cómo así que no teniendo nada y lo tienes todo? Pero es que cuando tenemos a Dios, en verdad lo tenemos todo. Créame que sí, cuando lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Porque todos los demás, aquí se quedará un día. La familia, la riqueza, los diplomas, los títulos, todo se quedará aquí. Pero de ahí en adelante, ¿qué seguirá de ustedes? Pero el Dios que yo le hablo, el Dios que le predico, nos guiará aún más allá de la muerte. Más allá de la muerte. ¡Aleluya! ¡Dele gloria al nombre de Jesús! Entonces, sí es cierto que el Señor habita con los humildes. Y Pablo dijo algo más. ¡Como pobres! ¡Como pobres! No piense que es pobre. No. Declare siempre la victoria. Declare siempre la fe. A mí me tocó pedir, no me avergüenzo y siempre lo recuerdo. Porque yo no quiero olvidarme de dónde me trajo Dios. Dios, yo nada he sido y nada he merecido, pero lo he tenido todo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Jesús! Cuando yo conocí el Evangelio, yo me di cuenta que el Evangelio dignifica a la persona. La hace digna. Y yo nunca más pensé que era un pobre, que era un desdichado. Yo jamás. Esos pensamientos y esas mentalidades negativas de pobreza, de miseria. Empecé a combatirlas y a sembrar la esperanza y la fe de lo que Dios quería que yo fuera en Él. Y aquí voy. Todavía no se ha complementado. Pero yo sé que hay cosas grandes para los que están en este camino. ¡Alabado sea el nombre de Jesús! ¡Aleluya! Como pobres, como pobres, pero que enriqueciendo a muchos. Aquí está entonces el misterio. Así dice. Entonces dice, para hacer vivir el corazón de los quebrantados. Hay cosas que lo quiebran a uno. Que llame que sí. El hombre, hay cosas que lo quiebran. Algunas lo quiebran por las buenas, otras lo quiebran por las malas. Yo siempre digo, cuando llegan las pruebas. Cuando usted se confronta tarde o temprano con alguna realidad que lo hace impotente. Siempre nos pasa así. Siempre nos pasa así. No siempre nos salimos con las nuestras. Hay épocas en que usted siente que en verdad usted no es capaz. Que usted no puede. Entonces tiene que quedarse como quieto y respirar. Y ver qué va a hacer ahí en adelante. Amén. Hay gente que las pruebas lo hace el mal materialista. Y se van contra Dios. Si hay Dios, ¿por qué no me ayudó? Si hay Dios, ¿por qué yo tan pobre? Si hay Dios, ¿yo por qué tan llevado de la vida? Si hay Dios, ¿por qué me dio cáncer? Si hay Dios, ¿por qué se prendió el negocio y se acabó todo? Si hay Dios, ¿por qué me accidenté? Y se enojan contra Dios porque creen que tienen un Dios bombero que llega a pagar el incendio, pero no más. Y entonces hay otros que cuando llega la prisión se doblegan. Como aquel rey Nabucodonosor. Ese rey se creía único en Babilonia. Y se paseaba viendo la grandeza de su Babilonia. Y él dice que se paseaba y decía, ¿quién como el rey? Amén. Pero él nunca miraba arriba para decir, hay un Dios creador que da la sabiduría, que da el poder. No. Y fue doblegado hasta llegar a ser como un caballo y comió pasto como un animal. Y allí fue donde entonces levantó la mirada y reconoció que hay un Dios en los cielos que merece gloria, merece honra y merece alabanza. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Que bueno antes que comamos pasto, reconocer al Dios del pasto. Amén. Reconocer a Dios. Manos, siempre seremos bendecidos. Si con humildad sacamos tiempo. Si con humildad confesamos a Jesús. No importa a dónde, ni delante de quién. Nunca te avergüences de dar testimonio. Soy cristiano. Creo en Cristo. Alabo a Cristo. En la universidad. En el colegio. En el trabajo. Testifica de Cristo. Habla de Él. Es que esto ha cambiado mucho. Antes nosotros testificábamos. Evangelizábamos. Hablábamos. Y la Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Pero hoy conseguimos algunos pesitos. O estudiamos en algunas universidades. Y ya somos unos doctores con todo respeto. Y ya somos todos unos señores, unas señoras muy cultas, muy educadas. Entonces decimos. Ay no, que pena yo decir que Dios me hizo a mí. A mí me hizo el diablo entonces. O yo de dónde salí. Amén. Porque ya tenemos algo. Entonces queremos desconocer que somos criaturas de Dios. Amén. O no. No permita que las circunstancias de la vida lo lleven a negar la fe. Amén. Que es verdad. Usted debe profesar. Hermano, no nos avergonzamos del evangelio. Pablo, claro hay que conocer que es ser evangélico. Es que la gente se quedó con la idea del evangélico que le daban piedra. Ay ser evangélico es tan dispuesto a recibir piedra. Ser evangélico es ser aleluya. Ay no, que pena. Eso no. Y se quedó con ese evangelio de niñez que no era muy claro. Pero después que lo hemos conocido y sabemos que es el evangelio. Entonces Pablo dijo. No me avergüenzo del evangelio porque es potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree. El evangelio es para que yo esté erigido y saque pecho y diga soy hijo, soy hija de Dios. Porque dice que el que se avergüenza de él, él también se avergüenzará de nosotros. Cosa terrible que Dios se avergüence de nosotros. Que algún día nos encontremos con Dios y resulta que nosotros somos más, o aparentamos ser más. Y Dios se avergüence de habernos creado. Amén. Pero sigamos porque ya vamos terminando. En Isaías 66, verso 1, igual dice la Biblia. Dios habita con el humilde. Dios habita con el quebrantado. Y Dios entonces vivifica el corazón quebrantado. Isaías 66, y el verso 1 dice. Jehová dijo así, Jehová dijo así, Jehová dijo así, el cielo es mi trono, así es, y la tierra el estrado de mis pies. Jehová dijo así, ¿qué Dios es este, no? El cielo es su trono, y la tierra el estrado de sus pies. donde está la casa que me has de edificar y donde el lugar de mi reposo eso es algo imposible verdad pero eso es lo más grande eso es lo más grande estábamos viendo que dijo yo mismo que hablo he aquí estaré presente y entonces el evangelio de Juan vamos a irnos porque vamos terminando ya el evangelio de Juan fíjese usted bien como el evangelio de Juan capítulo 1 del evangelio de Juan que dice ahí en el principio era el verbo el verbo era con Dios y el verbo era Dios está hablando del principio de Génesis no se les olvide que hay dos libros que se abren hablando del principio Génesis en el principio creó Dios el verbo crear cielo y tierra y luego ese verbo dice Juan se hizo carne y habitó entre nosotros Juan 1 14 y aquel verbo cual verbo el verbo de Génesis y aquel verbo fue hecho carne amén amén y habitó algunos dicen tabernaculizó o en otras palabras hizo su morada habitó entre nosotros y Juan dice y vimos su gloria vimos su gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad este es el Emanuel que estaba profetizado por Isaías Emanuel que traducido es Dios con nosotros hermano Dios con nosotros es la realidad Dios con nosotros y fíjese usted bien que ese fue como dice también Mateo 1 23 bueno está bien pero yo también quiero leer grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne predicado a los gentiles visto en los ángeles visto por los ángeles y recibido arriba en gloria Dios fue manifestado en carne para nosotros los pentecostales del nombre de Jesús 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 es Dios no un diosecito no no para nosotros Jesucristo es Dios para los testigos de Jehová con todo respeto Dios Jesucristo es un Dios inferior entonces dice la traducción del nuevo mundo en el principio era la palabra el verbo y la palabra era con Dios y la palabra era un Dios con minúscula así lo escriben le colocan y era un Dios con minúscula pero la Biblia no dice era un Dios sino que dice era Dios y lo dice con mayúscula porque para nosotros Jesús repito insisto es Dios manifestado en carne que Dios haya venido desde tiempos inmemoriales para cumplir ese propósito verdad quiere decir que entonces la tierra no está a la deriva no está abandonada es más usted sabe que hay algo la Biblia dice que hay algo que hasta ahora detiene al misterio de la iniquidad la Biblia habla de dos misterios habla del misterio de la piedad y el misterio de la iniquidad ya les he dicho verdad el misterio de la piedad es que Dios siendo Dios se hizo hombre y el misterio de la iniquidad es que el hombre siendo hombre se quiere hacer Dios pero hasta ahora hay algo que le impide al misterio de la iniquidad tomarse el mundo entero si no hubiera presencia de Dios aquí en la tierra usted se imagina como sería esto esto es un caos ahora obviamente pero si no hubiera presencia de Dios el caos sería total si en este planeta tierra donde vivimos respiramos un poquito de esperanza y de paz y de amor y de verdad es porque en realidad Dios si ha hecho morada entre nosotros si no fuera así esto sería un total desierto una total fracaso pero aquí hay algo que le impide y es la iglesia por eso tienes que alumbrar por eso tenemos que ser luz el medio de estas tinieblas por eso tenemos que ser la sal para que evite la corrupción total ojo con la sal porque si la sal se delvanece con que va a ser salado el mundo gracias a la sal que es la iglesia gracias a la luz que es la iglesia el mundo no se ha putrificado totalmente y las tinieblas no han tomado posesión completa porque hay una luz en medio de las tinieblas y esa luz en la iglesia de Cristo que en usted soy yo sino que muchos han dejado de brillar y es un problema dejar de brillar hermanos porque tal vez dices no esto no funcionó hay muchos que ya están desanimados desmotivados pero yo les animo esta mañana hermanos volvamos al primer amor volvamos a la primer fe volvamos a los principios aleluya alabado sea Dios miren lo que le da ya lo he dicho pero repito sentido a la iglesia es que en verdad Dios Dios en Jesús Dios manifestado en carne miren lo que pasa antes que estuviera antes que Jesús fuera otra vez a su antigua gloria según el evangelio de San Juan él la deseaba él decía en su oración pontificia del capítulo 17 después que humanamente en su cuerpo él cumple la misión de establecer sus discípulos y de establecer su iglesia él dice entre otras cosas verso 4 yo te he glorificado en la tierra eso vino Jesús a glorificar a Dios yo te he glorificado en la tierra he acabado la obra que me diste es que hiciese en su parte humana ahora pues padre glorificame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera había una gloria eterna y que transitoriamente mientras que él se manifestó en carne algo pasó yo no sé qué pasó pero una parte de esa gloria se humanó se humanó y no pensemos que es otro Dios no algunos dicen dónde estaba a dónde estaba Dios mientras Jesús estuvo aquí en la tierra y la Biblia dice la carta de Pablo a los corintios amén dice que Dios estaba en Cristo Dios con mayúscula estaba en Cristo reconciliando al hombre consigo mismo siempre pienso que si un padre manda al hijo a que lo maten uno pensaría qué clase de padre es yo no me arriesgaría a decirle a mi hijo que vaya a morir por allá por una causa y por qué no va usted o usted qué piensa usted mandaría a su hijo por allá que haga un sacrificio por alguien por qué no va pero él no fue que mandó al hijo él estaba en el hijo amén si estamos Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo no tomándoles a los hombres en cuenta sus pecados y nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación o rogamos en el nombre de Jesús reconciliados con Dios alabado sea el nombre de Jesús pero él había dejado esa gloria transitoria y esa gloria había suspendido muchas cosas del programa de Dios atrevidamente hablando parecería que ese fue un momento especial en la historia y se suspendió unos procesos porque luego nos va a decir Juan oígase bien hablando del Espíritu Santo nos va a decir entonces que en las en las bodas a ver en el libro de San Juan Jesús hablando del Espíritu Santo entonces dice escuche bien San Juan capítulo 7 dice que el verso 37 el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo si alguno tiene sed venga a mí y beba el que el que cree en mí ojo el que cree en mí como dice la escritura que más dice de su interior correrán ríos de agua viva yo deduzco de ahí que el Espíritu Santo no es algo que está por fuera que es algo que llega y cae y se mete no sé por dónde es algo que está dentro yo lo que tengo que buscar la liberación desde lo interior hasta lo exterior amén porque en lo profundo hay una realidad de Dios es un soplo divino cuando Dios te hizo y Dios me hizo soplo aliento de vida y fue el hombre un ser viviente ahí hay un Dios en ese soplo hay una vida y ese soplo está en lo profundo de mí y algún día cuando entiendas las verdades de Dios ese soplo sale afuera esa realidad interior se exterioriza y descubres que tú tienes realidad a Dios dentro de ti eso parece explicado muy sencillo pero no es tan sencillo ojalá que Dios lo revele pero quiero ir a este texto que dice aquí lo siguiente de tu interior de tu corazón correrá un río de agua viva y esto dijo escuche bien del Espíritu que había de recibir los creyentes en él pues aún no había venido el Espíritu Santo ¿por qué? porque Jesús no había sido aún glorificado lo que estoy diciendo con esto es que el Espíritu Santo no cayó hasta que Jesús no fue glorificado es decir Jesús debería volver a su antigua gloria amén cuando él volvió a su antigua gloria entonces se cumplió la promesa del derramamiento del Espíritu Santo y mire lo grande del Evangelio cuando nosotros leemos el mismo Evangelio de San Juan entonces dice lo siguiente San Juan 14 15 si me amáis guarda mis mandamientos yo rogaré al Padre y os dará a otro Consolador para que esté con vosotros para siempre escuche bien el Espíritu de verdad el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estaré en vosotros no dejaré huérfanos vendré a vosotros ya esto lo hemos oído mucho que nos lo explican verdad como la Biblia dice estoy con vosotros porque cuando Jesús estaba estaba con ellos estaba con ellos verdad después de irse habló y dio la promesa del Espíritu Santo y dice porque ya no voy a estar más con vosotros sino que estaré en vosotros morada 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 amén morada yo puedo decir hermanos yo estoy con ustedes si pero yo no puedo decir hermanos yo voy a estar en ustedes porque eso está diciendo que yo tengo que meterme dentro de ustedes y yo como me metería dentro de ustedes no es posible estaré con pero no en pero lo que Dios dice Jesús dice a sus discípulos es estoy con vosotros y estaré en vosotros hermano las cosas del Espíritu son del Espíritu y por eso es que todo fiel creyente debería preocuparse en estos últimos tiempos no no hay clamor no hay gemido yo me acuerdo y los antiguos nos recordamos los cultos lo que eran antiguamente porque la gente recibía el Espíritu Santo es que esto no es cuento es que ahora es que nos ha metido el diablo el cuento de que el Espíritu Santo esto ya no hay que recibirlo y que ahora no hay que hablar en lenguas pero es como para para podernos nosotros mismos consolar de nuestra indiferencia y de nuestra frialdad espiritual porque hace muchos años nosotros llegamos al templo y oíamos la gente clamar gemir llorar porque teníamos una gran desesperación y una gran sed de recibir la llenura del Espíritu Santo no nos conformamos con el bautismo no nos conformamos con ir a la iglesia queríamos más queríamos la esencia de la fe y la encontrábamos porque recibimos el Espíritu Santo porque tuvimos la necesidad de recibirlo y lo buscamos pero hoy no hay esa necesidad hoy la gente piensa que venir a la iglesia es suficiente que diezmar si es que diezman es suficiente que ofrendar es suficiente que leer el aire es suficiente eso no es suficiente lo que es suficiente es ser lleno del poder del Espíritu Santo alabado Dios alabado Dios aleluya sabe yo pienso que antes que Dios levante su iglesia antes que Dios levante su iglesia yo le estoy diciendo Dios que levante los hombres para estos tiempos porque son tiempos difíciles hay una avalancha de creencias hay una avalancha de filosofías religiosas hay una avalancha de teología que ha invadido el mundo y están engañando aún quizás si fuera posible a los escogidos pero estos tiempos últimos antes del levantamiento de la iglesia que Dios la vive su pueblo y que la iglesia vuelva a sentir hambre y sal de justicia que la iglesia vuelva a sentir la necesidad de hablar en otras lenguas y glorificar a Dios en espíritu y en verdad yo creo que eso que Jesús le dijo a la mujer samaritana sigue siendo válido la hora viene y yo no creo que se refería tanto a esa hora pero esa hora sigue viniendo la hora viene y ojalá estos tiempos sean cuando se levanten verdaderos adoradores que adoremos a Dios en espíritu y en verdad bueno hay que volver a hablar en lenguas hay que volver a recibir el espíritu santo hay que volver a la santidad hay que volver a la verdad de Dios oh alabado Dios Dios this is mamanda haba du sima haba de kaba haba yu de sa this is mamanda haba du sis yuris mamanda haba yu de haba yu babas su man de haba yu de samad yu mamanda haba yu de samad de pongas en pie mi hermano pongas en pie y adore a Dios 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 adorelo adorelo adore a Dios adore a Dios adore a Dios adorelo 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 aleluya 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 oh